Dios está cambiando tu vida. La cambió, la cambió y la sigue cambiando. ¿Qué pasó con esos amigos de cuando tú estabas en el trap, y que se acercaban, y que te cacheteaban en los sitios, y que te abrazaban y te decían que te amaban y ahora se han apartado? Bueno, ellos están confundidos. Ellos están confundidos. Yo le oro a Dios todas las noches para que los ilumine. ¿Y tu música cambió? Sí, cambió totalmente, cambió totalmente. Dios me ha dado sabiduría, me ha dado sabiduría para poder hacer canciones, canciones que aporten, que aporten a la juventud. ¿Has podido conversar con Héctor El Fade, con Julio Bortio? Con Julio, con Héctor Delgado. Bueno, yo digo Héctor Delgado y Julio. Sí, sí, hablo mucho con Héctor. Héctor me da mucho seguimiento. Héctor es una persona, una persona sabia. Lo que ya tú tenías contratado, ¿no te trae problemas el hecho de que no vas a cantar más trap? Si tú tenías unos contratos que... No, pero... Yo no voy a seguir con la letra del trap, con la letra que lleva el trap. Bueno, la gente se cree que el trap es la música y la letra, pero la música no es lo que está mal, el sonido no es lo que está mal, lo que está mal es el mensaje. Los contratos que tenías pendientes para cantar música mundana, ¿qué pasó con eso? ¿Se anularon los contratos? ¿Tuviste que devolver dinero? Este... te voy a decir la verdad. La verdad. Eso se está manejando porque yo tengo unos problemas legales que se están resolviendo y cuando todo eso resuelva, pues ese disco saldrá por ahí, ¿entiendes? Saldrá por ahí, les digo a la gente que no es lo bueno, no es lo bueno, no deberían ni escucharlo, no deberían ni escucharlo porque no es bueno, no es una música que te agrega, es una música que te resta, no te hace inteligente, no te acerca a Dios, por lo tanto no deberías escucharla. Así que... Pero es lo que está contratado y lo que va a salir. Y es lo que va a pasar. La verdad, tengo una deuda grande que tengo que pagar y con ese disco va a saldar esa propia deuda y yo estoy libre. ¿De qué vicio te quitó Dios? Pues yo tenía vicio de percocet, yo tenía vicio de marihuana, de vez en cuando también usaba cocaína, tenía vicio de mujeres, tenía vicio de comida también. Ahora me gusta la comida, pero no tengo vicio. Me sigue gustando la comida, pues la comida es maravillosa, me encanta la comida, pero antes tenía un vicio de comida que era increíble. Llegué a pesar demasiado, demasiado. Mi cuerpo llegó a desarrollar resistencia a la insulina que tuve al borde de la diabetes. ¿La meta que te habías puesto es hacer una iglesia? Pues la verdad, hay unos artistas que se comprometieron conmigo y no me cumplieron. Ellos no me cumplieron. Ellos saben quiénes son. Yo sé que si Dios quiere esas iglesias, yo las voy a poder construir con su favor, con su ayuda, pero esas iglesias yo las voy a construir. Somos tu página web cristiana.